...de dormir. ¿Podré decirlo ahora? ¿Qué? Ahora que el señor Powell es nuestro papá, podré decirle lo de él. Lo juraste, May. Quita, John. Le prometiste a papá que no lo dirías. Quiero mucho, mucho al señor Powell, John. ¡Hombres! ¿Harry? Cierra la ventana. ¿Harry? Estaba rezando. Perdona, no lo sabía. Creí que... ¿Tú creíste, Willa, cuando cruzaste este umbral que yo iba a abordarte de ese modo abominable en que suelen caer ciertos hombres demasiado carnales? ¿Digo la verdad? No, no, no. Creo que ya es hora de que una cosa quede perfectamente clara. El matrimonio representa para mí la fusión perfecta de dos almas a los ojos del cielo. No, 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 no. Mírate de frente. ¿Qué es lo que ves, Willa? Ves el cuerpo de una mujer, el templo de la creación y la maternidad. Ves la carne de Eva que el hombre ha profanado desde Adán. Ese cuerpo fue creado para tener hijos, y no para el placer del hombre. ¿Quieres tener más hijos, Willa? Yo... no. Este matrimonio ha sido hecho para cuidar de los dos que ya tienes, no para tener más. Sí. Está bien, ahora acuéstate y deja ya de temblar. Ayúdame a ser limpia, señor, para que pueda ser tal como Harry quiere que sea.